Amanece un nuevo día Escucho mi corazón palpitando en mi pecho Tus detalles en el cielo, en mi respiración Evidencia de que existes Que has hecho todo lo que puedo ver Me dices no hay por qué temer Vive más, que la vida es un regalo del cielo para disfrutar Vive más, que hoy tus sueños y tus metas los puedes alcanzar Vive más, vive al máximo Hoy regala una sonrisa Un abrazo, una flor Aunque no tengas motivo Agradece cada día El poder disfrutar de Dios sus misericordias Vive más, que has hecho todo lo que puedo ver Me dices no hay por qué temer Vive más, que hoy la vida es un regalo del cielo para disfrutar Vive más, que hoy tus sueños y tus metas los puedes alcanzar Vive más, vive al máximo Más vive más, no es en donde estás, es a donde vas Más hacia adelante y no para atrás Más devoción, más conexión con ese cielo Más de Dios, menos de ti, más rodilla el suelo Vive más, vive al máximo Ánimo, que Dios único te ayudará a vivir confiado y libre de pánico Recibe paz sobre la paz de la tierra que estás Y verás de que eres capaz cuando vives por más Vive más De la A a la Z Que hoy la vida es un regalo del cielo para disfrutar Vive más Que hoy tus sueños y tus metas los puedes alcanzar Vive más Vive más Vive al máximo Vive más Que la vida es un regalo del cielo para disfrutar Vive más Vive más Que hoy tus sueños y tus metas los puedes alcanzar Vive más Vive al máximo Vive más Vive al máximo Vive al máximo Vive más No te olvides que en el cielo Está tu creador quien te cuida y te protege No te olvides que en el cielo No te olvides que en el cielo No te olvides que en el cielo No te olvides que en el cielo